Bueno pues victoria de Movistar Inter hoy en este partido frente a Córdoba y estamos con el protagonista Coca-Cola del partido que no es otro que Marlon Marlon enhorabuena, buena victoria hoy del equipo Gracias, creo que un gran partido del equipo creo que hoy jugamos muy bien y que seguimos así, estamos luchando para nos quedar en primero y creo que hoy hicimos las cosas muy bien Necesitábamos una victoria así, holgada ante nuestra afición también Seguro, seguro que sí y creo que nos portamos muy bien vamos a intentar que a cada partido mejoramos y seguimos así A nivel personal se te ha visto muy bien, se te ve muy suelto en estas jornadas Sí, ya me quedo aquí casi un año entonces ahora estoy creo que mejor, más adaptado y eso es bueno para mí como para el equipo Ahora nos vamos de gira mega crack, también eso viene bien para vosotros Muy bien, vamos a disfrutar con los niños y eso nos va muy bien Muy bien Marlon, enhorabuena por la victoria Gracias